su oportunidad en las redes. Y comenzamos este encuentro, se jugó empezando el fin de semana, la goleada del Lobo frente a Huracán. La presentación del conjunto local, el saludo formal de los jugadores. Y nos vamos a la acción. Pase largo para el hermano de Gustavo, para Walter. Engancha y va a sacar ese potente remate, golazo. Y muy similar... Al estilo de jugada de Gustavo, realmente muy parecido. Y en la primera, cuando iban solo 10 minutos, Gimnasia se ponía 1 a 0. Brian Andrada, Juan Pablo Vivas, el rebote. Ramírez con el remate, bien por Eric. Ya había marcado un par de goles, lo que va del año en reserva. Eric Andrada, también una de las promesas. Gimnasia de la Plata ha concentrado con el plantel de primera en varias oportunidades. Y el Yagi, Fabio Fernández, que respiraba tranquilo. En el complemento, Chichón. Luciano Nieto con la pelota. La abre para Greco. Engancha ante Bonifacio. Otro de los jugadores experimentados. Que suma minutos en reserva con Gimnasia. Tenía ganas de correr el árbitro, ¿no? Viste cómo marcó el penán. Agustín Clarotti, el ex-hombre de colegiales. Rivadavia de Lincoln, tomando minutos en reserva. La pelota que se va desviada. Atención. 6 minutos. El complemento, el remate de Andrada. Y la pelota pega en el palo. Se salvaba el equipo local. El tiro de esquina de Nicolai Esqui. El cabezazo de Erick Ramírez. Doblete para el delantero del Lobo. Que se abraza justamente con el ejecutante de ese tiro de esquina. Hay más de Gimnasia. 20 minutos. Bonifacio. Le queda a Bou. La maniobra del delantero para definir. El equipo platense. Se ponía 4 a 0 arriba. Iba a tener la chance del descuento huracán en los pies de Chichón. Luciano Nieto, que volvió de su préstamo en Estudiantes de Buenos Aires. Y en el último minuto iba a llegar el quinto y definitivo para el equipo del Yagi Fernández. Pelotazo de Nicolai Esqui hacia la derecha. Toca y toca Gimnasia en aquel sector. Va a llegar finalmente el centro. Después de una gran jugada colectiva. Se lucía el equipo del Yagi. Para un lado, para el otro. Cerca de 10 pases. El que la para de pecho y define es Diego Nicolai Esqui. Y pide minutos en primera. El ruso que debutó hace ya un par de meses. Estuvimos grupalmente muy buenos. Sí, sí. Decías nota y no me decías en cuánto. En el partido. Y bueno, marcamos la diferencia. Salió muy rápido el gol. En una jugada. Hicimos dos o tres toques. Me quedó para rematar. Y bueno, pude rematar y convertir. Gracias a Dios. El balance obviamente positivo. Porque nosotros veníamos de un fin de semana pasado difícil. Del clásico, de haber perdido dos a uno. Un partido parejo el fin de semana pasado. Pero bueno, el resultado te marca. Y bueno, hoy era todo una incógnita sabiendo que se venía trabajando bien. Más allá de los resultados, ¿no? Pero bueno, enfrentamos a un rival con sus virtudes y sus errores. Y sobre todo, puesto un poco la cabeza en lo que nosotros podíamos hacer. Y realmente el equipo funcionó. Un gran partido, mirá. De muchos goles a otro con varias emociones en la República de Mataderos. Chichicago frente a Godoy Cruz. Antonio Tomba. Fabián Enríquez con este remate. Se anima de Deysi por arriba de la barrera. Rápidamente se ponía en ventaja la visita con ese espectacular remate. Vamos a verlo otra vez. La excelente pegada. Como al que al cuerpo. Y a los diez, atención. Pelota para Pablo Ruiz. Deja en el camino a Alan Aldala. Define con el arco vacío. Se estira Enríquez, pero no llega. No quería perder su racha ganadora. Venía de dos consecutivos ante Unión y Belgrano. Atención al relato. Atención, ¿eh? Se viene el segundo de Mataderos. ¡Gol! Un abrazo a los colegas que, como nosotros, ellos también transmiten el partido de reservas. Escuchaban las radios partidarias que tanto esfuerzo realizan Aldana. Como si fuera un partido de primera. Claro, sí, señor. Pobre el relator, ¿no? Porque hubo muchísimos goles. El segundo de Jiménez en este campeonato venía de marcarle a Unión. El tercero de Chicago. Le va a quedar a Casale. Le toca corto para Javier Correa. Estiraba la ventaja en lateral. El cuarto. La cruzaban para Pablo Ruiz. Doblete para el volante ofensivo de 27 años. Volvió a Chicago tras su paso por Platense y Estudiantes de Caseros. Pero Godoy Cruz no se iba a dar por vencido. Quedaba ahí nomás de la igualdad. Leandro Lencina. El primer descuento. 2-4. Descontaba el tomba. Y sobre el final del encuentro. Saque largo. Aldana con ese pelotazo largo. Espíndola con el rechazo que era corto. Y Núñez que prueba con ese remate desde ahí. Era 3-4. Y Godoy Cruz se ponía a tiro de la igualdad. Pero no le alcanzaba. Ganó Chicago en Mataderos. 4-3 frente al tomba. Otro encuentro plagado de goles el que se dio en la Villa Olímpica entre Vélez y el Kiwi Verde Sarmiento de Junín. Como visitante. Partido jugado en la Villa Olímpica. Justamente como local. Vélez había perdido puntos también ante Aldo Sibi. Después del saludo nos vamos a la acción. Porque a los 31 minutos del primer tiempo. Gómez definía Cruzado. Primer festejo para él en el torneo. Sarmiento con ese resultado se iba al descanso. Ya en el complemento. Vélez Sedeño. Y el remate del ecuatoriano para poner el partido 1-1. Dos minutos después. Quería más el Fortín. Tapa a Vicentini. El rebote a Vélez Sedeño. Abre con Pérez Acuña. Que remata o tira al centro. Lo importante es que Vicentini nada puede hacer. Y Vélez. Que ponía 2-1 al frente en el marcador. Quedaban 6 minutos de partido. Todos Sarmiento en busca del empate. Agustín Saini es el que gira, remata y termina poniendo el 2-2. Parecía que terminaba en empate. Pero otra vez el Fortín en ataque. Fabio Durán con la pelota. Gran maniobra individual. Para un lado, para el otro. El enganche. Un hombre de encima. Se saca 2. La definición es jugada la del número 15. El saludo con sus familiares. Y Vélez parecía que liquidaba el partido. Estaba 3-2. Tiempo de descuento. Pero nunca hay que relajarse. El centro de Saini. Remate de Viviani. Gol de Sarmiento. Viviani ponía entonces 3-3 final. Olimpo frente a Rosario Central. Otro triunfo visitante. Va Mauro Herrera con la pelota. Y aparece Caín Fara para cortar. Y Herrera con imprudencia. Se tira con las dos piernas hacia adelante. Roja directa para el central de Olimpo. Que dejaba a los suyos con uno menos. Chance para el equipo Rosarino. Pelota para Migone. El remate controla sin problemas. Ignacio Torres, el arquero local. Seguía buscando el canalla. Recibe por el medio Elías Gómez. Y prueba con este remate de zurda. Cruzado no controlaba el arquero. Llegará la apertura del marcador. Acuña gana entre dos defensores. Remate cruzado. Central quería su primer triunfo en el torneo. Recordemos que venía de caer ante Tigre y Racing en las primeras presentaciones. Y cuatro más tarde, más de central. Giovanni Lo Celso. Hernán da campo. Porotti. De nuevo da campo que domina y define solo ante Torres. Primer festejo para el volante en el torneo. En el último certamen de reserva jugó 12 partidos. Y anotó un gol. Atención a esta maniobra. Salazar no cumple con el pedido de distancia. Segunda amarilla para él. Y a continuación la roja. Se iba expulsado. El lateral canalla de una manera muy infantil. Trojansky con la pelota. El remate. Y va a aparecer Jeremías Ledesma. Mirá qué tapada. Tremenda. Con su mano izquierda para ratificar el triunfo. Canalla 2 a 0. Todos los partidos del torneo de reserva los vivimos aquí en ESPN Fútbol Club. Por eso viajamos al polideportivo Lorenzo D'Angelo en el sur del Gran Buenos Aires. Aquí Lanús recibió a Arsenal presentación de los equipos. Sale a la cancha el viaducto. Y aquí lo vemos al pat Ariel Pereira, técnico de Lanús. Y atención, porque en el segundo tiempo, inicio del complemento, va a suceder esto. Lo saca del medio Arsenal. Gonzalo Jiménez se la lleva. Patea y gol. Sí. Apenas iniciado el complemento. Tan solo habían pasado un par de segundos. Arsenal se ponía en ventaja. Veamos la reiteración. Pasa entre dos hombres. El tercero se va para el otro lado. Remata y la clava en el ángulo. Golazo de Gonzalo Jiménez. Y así el arce se ponía en ventaja. Tiro de esquina para Lanús. Lucas Chiaparro la vuelve a meter al área. Nuevo rechazo. Que va a caer en los pies de Enz Ortiz. Que saca el zurdazo bajo. No llega aquí, no. Lanús empata. Y queda lesionado el central de Lanús. Autor del gol del empate. Venía de caer ante Unión en la última presentación. Tiro libre para el viaducto. Godoy con el remate. Y bien Nico Avellaneda. Con la respuesta interesante, ¿no? Lo que sucedió en el comienzo del segundo tiempo. A pesar de esto, Arsenal no supo mantener la ventaja. Fue uno a uno ante Lanús. Así Arevalo marcó el final del partido. Empate en el sur. Tantos goles, tantos goles. Que defensa y justicia Iván Fiel. Se repartieron puntos sin mover el marcador. En el predio, La Capilla. Allí salía el taladro. Guido Dalcazón con la primera. La adelanta para Kevin Cazorati. Y el remate cruzado que se va afuera. El intento de Banfield. Pelotazo para Enzo Trinidad. Que se va a meter en el área. Se anima. Y yo le pego. Y le dio, pero tapa Pablo Santillo. Tiro libre para el local. Sosa con el remate. Y Mauricio Arboleda. Tiro de esquina para el taladro. Cabezazo de Asenjo. Tapa Santillo con los arqueros como figura. Cero a cero defensa. Iván Fiel en el torneo de reservas.